Padre Celestial, en este nuevo día te damos gracias por el regalo de la vida y la oportunidad de comenzar una nueva acordada. Reconocemos tu amor y tu fidelidad que nos acompaña en cada paso que damos. Te agradecemos por el aire que respiramos, por la luz del sol que nos ilumina y por todas las bendiciones que nos has otorgado. En este nuevo día, que marca el inicio de una nueva acordada llena de desafíos y oportunidades, te pedimos tu guía y protección. Concédenos, concédenos sabiduría para tomar decisiones acertadas y fuerzas para enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino. Que tu presencia nos acompañe en cada momento y que podamos sentir tu paz y tu amor rodeándonos siempre. Que esta jornada sea productiva y fructífera. Permítenos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad y a reflejar tu amor a todos los que nos rodean. Que nuestras acciones y palabras sean un testimonio vivo de tu gracia y misericordia. Encomendamos este día a tu cuidado, confiando en tu providencia y en tu amor eterno. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos, amén y amén.